La Policía Nacional y la Guardia Civil han procedido a la detención de tres personas por su supuesta implicación en los delitos de robo con violencia e intimidación, robo con fuerza, daños y sustracción de vehículo en la provincia de Sevilla. Dos de los detenidos eran delincuentes muy activos con multitud de antecedentes policiales. Buenos días, ¿cómo están? Este lunes comienza el juicio contra 11 personas, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional, un guardia civil y un escolta privado del Ministerio del Interior por tráfico de drogas. Enseguida más detalles, pero antes más asuntos de actualidad. La sede de la Fundación Memoria y Futuro del Trabajo ha acogido la rueda de prensa para presentar el llamamiento ciudadano en Sevilla por la democracia ante posicionamientos de las instancias judiciales y militares sobre la esfera política nacional. Un llamamiento que tendrá como objetivo una concentración en Sevilla el 25 de enero. Todo listo para que arranque en Sevilla Navigalia. La magia está en el río, un espectáculo navideño de luces que se proyecta en el Guadalquivir. Se trata de un cuento de Navidad que protagoniza Esperanza, una niña que junto a su abuelo hará un repaso por la historia de la ciudad. Y en Deportes repasamos los resultados de Liga de los equipos andaluces y analizamos especialmente la situación del Sevilla Fútbol Club con la destitución de Diego Alonso y la llegada de Quique Sánchez Flores. La Policía Nacional y la Guardia Civil han procedido a la detención de tres personas por su supuesta implicación en los delitos de robo con violencia e intimidación, robo con fuerza, daños y sustracción de vehículo en la provincia de Sevilla. Dos de los detenidos eran delincuentes muy activos con multitud de antecedentes policiales. Los presuntos autores utilizaron un vehículo familiar previamente sustraído para realizar un alunizaje en la estación de servicio de un centro comercial de la localidad de San Juan de Aznal Farache, sustrayendo del interior las cajas registradoras y todo el dinero contenido en ella. En su huida en dirección a Mairena del Aljarafe trataron de atracar otra gasolinera con un arma corta tipo pistola, amenazando a la dependienta para que les abriera la puerta mientras trataban de romper el cristal con un extintor sustraído en el centro comercial. Al ver frustrado su propósito decidieron huir en busca de otro objetivo desplazándose hasta una tercera estación de servicio ubicada en el núcleo urbano de dicha localidad, logrando ahora entrar en el interior de esta donde se encontraban dos empleados trabajando. Con extrema violencia amenazaron con la citada arma a los dependientes y vaciaron además el contenido de un extintor contra uno de ellos, obteniendo como botín todo el dinero que contenía la caja registradora y cajetillas de tabaco. Este lunes comienza el juicio contra 11 personas, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional, un guardia civil y un escolta privado del Ministerio de Interior por tráfico de drogas, en concreto por un alijo de casi 368 kilos de cocaína intervenido en septiembre de 2022 en los bajos de un contenedor de fruta que había sido depositado por la organización en una nave del municipio sevillano de Carrion de los Céspedes. Los hechos ocurrieron el pasado 14 de septiembre de 2022 en el puerto de Málaga, cuando se detuvo a uno de los acusados, a los mandos de un camión en el que se transportaba el contenedor cargado con piñas y 368 kilos de cocaína oculto en el fondo. El camión iría bajo la vigilancia de otros tres inculpados que circulaban en un Audi A6. Al día siguiente, la organización habría enganchado el remolque con el mencionado contenedor a otro camión diferente, que habría partido conducido por otro más de los acusados, de nuevo bajo la vigilancia de tres de los mismos que viajaban en un turismo modelo Audi A6. Este otro camión habría recalado en una nave del polígono Novo Park de Carrion de los Céspedes. El dispositivo policial se saldó con el arresto de los tres acusados que ejercían labores de vigilancia y los cuatro inculpados que se habían hecho cargo del contenedor con la droga, según el Ministerio Público. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Lipasán, ha abierto una investigación tras la aparición en la mañana de este sábado en varias zonas de la ciudad de bolsas de basura esparcidas por las calles. La incidencia se ha detectado en más de 10 puntos de los distritos de Nervión, San Pablo, Norte y Cerro Amate. Las primeras pesquisas hacen saber que se trata de actuaciones intencionadas y que han dejado como resultado 1.200 kilos de basura en el suelo. La policía local ha pedido la colaboración ciudadana. El alcalde de Aznar Collar, Juan José Fernández, ha fijado para este próximo mes de enero el comienzo de los trabajos en la mina del municipio para su reapertura. Ya no he vuelto atrás, después de mucho sufrimiento, pero también, como también exigíamos, como ciudadanos, como alcaldes, como vecinos, como mineros, como queramos decirlo, exigíamos una mina del primer mundo, una mina del siglo XXI, que es lo que vamos a ver en Aznar Collar, en la antesala estamos. Yo creo que ya, bueno, creo, ya por fecha y por días concretos, sabemos que a finales de enero, primero de febrero, la mina de Aznar Collar es una realidad, aunque ya lo puedo decir hoy, y también no solo nosotros, sino que estamos siendo ojos y estamos siendo vistos hoy por todos los capitales del mundo, estamos siendo vistos por todas las multinacionales e inversiones en este tipo de sector y también por la parte política, social y, por supuesto, mediática. Aznar Collar dejará de ser lo que fue una nota, una noticia por parte de aquello que pasó y ahora va a ser, porque va a ser uno de los pueblos que van a albergar en Europa la única mina del mundo, la mina del primer mundo, la que queremos, que también todo se habla mucho de Corredor, se habla mucho de Doñana, pero no se habla de restaurar aquellas escombreras que llevan más de 2.000 años en Aznar Collar. Y eso es lo que hemos pedido, eso es lo que pedimos a las administraciones, que esta empresa que cogiera esto restaurara todo aquello que hay allí, controlara las aguas y, por supuesto, abriera esa mina que, como hoy podemos demostrar, hay más de 52 millones de toneladas de metales, de minerales en un kilómetro cuadrado que va albergar a partir de febrero o marzo más de 2.000 puestos de trabajo de garantía y estables. La sede de la Fundación Memoria y Futuro del Trabajo ha acogido la rueda de prensa para presentar el llamamiento ciudadano en Sevilla por la democracia ante posicionamientos de las instancias judiciales y militares sobre la esfera política nacional. Un llamamiento que tendrá como objetivo una concentración en Sevilla el 25 de enero. Un grupo de 100 personas anónimas son las que suscriben el llamamiento con una sola coincidencia, la preocupación por la situación actual de la democracia y el compromiso por preservarla. En representación del conjunto de 100 ciudadanos está Antonio Rodríguez Torrijos, que ha explicado que estos sevillanos representan la diversidad cultural, la pluralidad política y la diversidad de género. Hay personas académicos, catedráticos, representantes, periodistas, mujeres, sindicalistas, trabajadores, jornaleros, amas de casa, representantes vecinales. Entre esas 100 personas es una fotografía de esa diversidad y de ese compromiso. Todos ellos han hecho un llamamiento por la democracia, que consideran que está gravamente amenazada. El llamamiento se encuentra en una plataforma titulada Petición.es, en la que ya hay cerca de 600 personas que han suscrito el compromiso. Tendrá una segunda fase en el que se recogerán firmas y se darán charlas. Además de hacer una campaña para convocar una concentración el día 25 de enero en la Plaza Nueva a favor de la democracia. El Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide han firmado la cesión del pabellón de Marruecos. Con este acuerdo, el emblemático inmueble se convierte en sede universitaria. Alberto Romera. En la mañana de este lunes, el Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide han firmado el acuerdo de cesión del pabellón de Marruecos, actual sede de Parque y Jardines, para convertir este edificio en sede universitaria. El proyecto para la nueva sede prevé acciones en tres ámbitos principales propios de la Universidad Pablo de Olavide y con una amplia repercusión en la ciudad hispalense. El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, ha valorado ante los medios la incorporación de este inmueble como sede de dicha institución. Lo tiene todo para que podamos empezar a realizar aquí nuestra actividad, que es una actividad que tiene que ser, ante todo, académica. Somos una universidad, una universidad también cultural, social y de internacionalización. El alcalde de Sevilla también valoró esta cesión del Ayuntamiento. Tenemos el reto de retener todo ese talento que tenemos en Sevilla, de rescatar mucho talento que se nos ha ido por falta de oportunidades y de atraer mucho talento que esta ciudad se puede permitir el lujo de atraer gracias a la calidad de vida y a otras muchas cosas que ofrece. Este edificio de la Exposición Iberoamericana de 1929 contribuirá al desarrollo universitario de Sevilla gracias a la firma de esta actividad. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha comentado sobre la paralización de la reordenación y reurbanización del entorno del Casino y de la Exposición y el Teatro Lope de Vega. Un proyecto más paralizado en la ciudad de Sevilla y además por criterios caprichosos del alcalde de me gusta o no me gusta. No hay ninguna razón de peso para que el proyecto redactado, aprobado por la Gerencia de Urbanismo, aprobado la Comisión de Patrimonio con su dotación económica de 5 millones de euros. Me refiero a la trasera del Lope de Vega o al entorno del Casino o de la Exposición, que actualmente presenta un aspecto bastante lamentable, deplorable. Se utiliza para botellonas, es un espacio lleno de coches y es un espacio que no se aprovecha por parte de los ciudadanos, de los sevillanos y de las sevillanas. Y la intención no era otra que convertirla en un gran espacio público vinculado a la ciencia y a la cultura para disfrute de todos los ciudadanos. Ha sido un proyecto o fue un proyecto en el anterior mandato consensuado con todos los actores, todas las instituciones que comparten aquel espacio público. Tiene los parabienes, como he dicho anteriormente, de patrimonio y de urbanismo. Y además se iba a convertir en una intervención urbanística para la conmemoración del año 29. Y sin embargo nos encontramos con una paralización caprichosa, una más, junto al paseo-torneo, la continuación del paseo-torneo, por poner otro ejemplo, que no obedece a ningún criterio con sentido común. Desde luego con nosotros, con el Grupo Socialista, que no cuenten en esta paralización de proyectos por el simple hecho que provenga del mandato anterior. Todo listo para que arranque en Sevilla Navigalia la magia está en el río, un espectáculo navideño de luces que se proyecta en el río Guadalquivir. Se trata de un cuento de Navidad que protagoniza Esperanza, una niña que junto a su abuelo hará un repaso por la historia de la ciudad. Alejandro Vieira. El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado en el muelle de la sal Navigalia la magia está en el río, un espectáculo audiovisual que se proyectará en la zapata de Triana. El alcalde José Luis Sanz ha comentado que se trata de un cuento navideño que conectará realidad y ficción. Lleva por protagonista a una niña, Esperanza, que junto a su abuelo nos llevará de la mano por el Guadalquivir y la historia de Sevilla. El espectáculo tendrá una duración de 12 minutos y acogerá por pase a 4.638 personas. Habrá cuatro pases, a las 7, a las 8, a las 9 y a las 10 de la noche. Han comentado que utilizará la tecnología para intentar transmitir las emociones de la protagonista de este cuento que suadoña del Guadalquivir esta Navidad. La empresa encargada de dar vida a este mapping ha sido acción a la misma que hizo posible el espectáculo del lago de la Expo del 92. Tres pantallas de agua, nueve lanzallamas, 100 proyectores robotizados de iluminación o 13 máquinas de láser son parte del equipo que se utilizará para contar con la máxima emotividad posible, dicen este cuento. Para acceder es imprescindible sacar una entrada gratuita a través de la web lamagiaestanelrio.com. Del 20 de diciembre al 4 de enero, Sevilla ilumina su río con Navigalia. La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional se ha llenado de Belénes a través de la exposición Navidad en los Centros de Educación Especial Sevillanos. Una exposición con el objetivo de acercar el trabajo que se desarrolla en los centros a base de educación e inclusión. El alumnado y profesionales de los 14 Centros Específicos de Educación Especial de la provincia han expuesto sus trabajos navideños en la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Una iniciativa de la Delegación que nace con el objetivo de difundir a la ciudadanía el trabajo que se desarrolla en los Centros Específicos de Educación Especial de Sevilla. Les ha servido a ellos también de aliciente, de ver que contamos con ellos, que este alumnado, estas niñas, estos niños, para nosotros son fundamentales. Son fundamentales y así lo han querido dejar claro desde la Delegación. Estos centros de educación especial han tenido tradicionalmente una organización alejada y diferenciada de los centros ordinarios. Algo que está cambiando en los últimos años, ya que están experimentando una transformación con el objetivo claro de integrarse en una escuela inclusiva, donde la atención educativa y sus recursos formen parte de la red de centros docentes al objeto de compartir recursos y experiencias. La educación tiene sentido si conseguimos esa inclusión, esa normalización con estos alumnos. Para nosotros, para la Administración, que aunque no tiene alma, pero sí tiene corazón, son todos iguales. El delegado ha explicado que con esta iniciativa se le da protagonismo a aquellos que normalmente lo tienen menos. Con esta exposición tan especial han celebrado la Navidad en la Delegación. Las consejeras de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, y de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, han participado en el foro que organiza la Asociación de Constructores y Promotores. El foro GAESCO, a través del tema La modernización de la formación profesional en el sector de la construcción en Andalucía, ha tratado temas de actualidad, junto al Catedrático de Economía de la Universidad Loyola de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete. El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, inauguró el segundo tramo de la decimoquinta Feria de Productos Locales Sabores de Navidad, que pasa por ser la última de las siete ferias dedicadas a productos agroalimentarios sevillanos organizadas por Prodetour, una cita que cierra el calendario de eventos de la muestra de la provincia 2023. Este pasado fin de semana, el patio de la Diputación de Sevilla acogía el segundo tramo de la decimoquinta edición de la Feria de Productos Locales Sabores de Navidad, que pasa por ser la última de las siete ferias dedicadas a productos agroalimentarios sevillanos organizadas por Prodetour, una cita que cierra el calendario de eventos de la muestra de la provincia 2023, tras llevar ya contabilizados unos 40.500 visitantes. El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha remarcado la importancia de la feria como escaparate para mostrar las marcas de la provincia. Y es que esta feria permite que la gente vea que detrás de la marca hay personas, que un producto en una gran superficie se ve y lo que hay detrás es una estantería, pero aquí se ve realmente quiénes son los ojos, quién es la cara de esos negocios que en muchos casos son familiares, que luchan mucho, que llevan una tradición de muchos años y que aquí tienen la oportunidad de enseñar todo eso. Para la promoción de estos productos, Prodetour creó la marca Sabores de la provincia de Sevilla como distintivo que supone un apoyo a estas empresas y también a los municipios de las zonas rurales, contribuyendo a la dinamización de las pymes agroalimentarias y por ende a la fijación de la población al territorio. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. En cuanto termine este informativo, programa especial de Grada 101. Adelantamos el horario a las 8 y media para vivir la presentación de Quique Sánchez Flores como técnico del Sevilla Fútbol Club. El madrileño llegaba este mediodía a la estación de Santa Justa sonriente, contento y desde luego con ánimo para afrontar un proyecto difícil. Le va a tocar sustituir a Diego Alonso, le va a tocar hacerse cargo de un Sevilla que viene atravesando una de las crisis más importantes de los últimos años de su historia. Firma hasta final de temporada con opción a prolongar en función de cómo vaya todo, cómo transcurra a nivel deportivo. Diego Alonso, que se marchó así, como ven, del estadio Ramón Sáchez Pijuán por la puerta de atrás tras la hecatombe ante el Getafe. El 0-3 pesó demasiado para que hubiera alguna opción de que el uruguayo continuara como técnico del Sevilla. Es más, no salió ni a rueda de prensa posterior al partido. Lo hizo Víctor Horta para explicar. Así sucese. Y mañana también, en Clave Real Betis Balompié, programa especial de grado 101 por la Junta General de Accionistas. A partir, en directo, recuerden, desde las ocho y media. Los de Manuel Pellegrini, en Liga, sacaron un buen punto del Real de Arena frente a la Real Sociedad. Empate sin goles, pero con mucho espectáculo. Lipasam patrocina El Tiempo. El Tiempo para este martes 19 de diciembre en Sevilla presenta cielos poco nubosos o despejados. No se descartan bancos de niebla matinales aislados. Temperaturas sin cambios o ligero descenso, con máximas a 16 grados y mínimas a 2. Y heladas débiles aisladas. Vientos flojos variables. ¿Qué tenéis en común Cervantes? ¿Lorca? ¿Machado? ¿Y tú? El amor por Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto le valen más que mil tequieros. Vendemos Sevilla. Lipasam. Ayuntamiento de Sevilla. Cada 18 de diciembre el calendario santoral cristiano celebra el Día de la Esperanza, advocación muy arraigada y con mucha devoción en todo el territorio andaluz. La ciudad se tiñe de verde color de la esperanza para disfrutar de esta delicia. El besa manos de hasta seis vírgenes, tanto de penitencia como de gloria, con la advocación de esperanza. Las más conocidas a nivel, podríamos decir, incluso mundial, la esperanza Macarena y la esperanza de Triana. Pero también Nuestra Señora de la O, la Divina Enfermedad, Gracia y Esperanza de la Hermandad de San Roque. Y la esperanza de la Trinidad. Hoy nos damos este precioso paseo por algunos de los templos de la capital que hoy lucen con más esperanza que nunca. Y para acompañarlos, esta versión a piano del trío de la marcha pasa la Virgen Macarena por Daniel Albarrán. Además, esta noche os esperamos con el especial de Grada 101 sobre el nuevo entrenador del Sevilla Fútbol Club. Y con ello nos despedimos. Gracias y hasta mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.